Ya no aguanto las ganas de tocarte, pero en realidad somos amigos Y cada vez que trato de esquivarte, siempre apareces en mi camino No hagamos esto realidad, confieso que me gustas El tiempo nuestro es ya, te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Sentirás lo que siento si me besas, dime si es difícil llegar a tus sentimientos ¿Qué tanto piensas? ¿Por qué no nos dejamos llevar? No hagamos esto realidad, confieso que me gustas El tiempo nuestro es ya, te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Por la vida entera mami si supieras que yo me la paso la noche Verás si me deseas como te deseo, terminemos de una vez con este juego Como su cuerpo pide candela, somos calientes, vamos que esperas Esta noche sácalo de arriba pa' afuera, quiero que se suelte como fiera, te desesperas Y entrégate a mi, sin ella, no estás sexy pero tan bella No me imagino la vida sin ella, y mucho menos sin poder tenerla Hagamos esto realidad, confieso que me gustas El tiempo nuestro es ya, te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Cuando se aburre esos labios, tu cuerpo se extrañecía Me antojó como quería, en esos momentos eras mi Te quiero solita pa' mi, cerquita de mi Besarte despacio y decirte todo lo que siento Que casi nos quedamos aquí a poder descubrir los secretos de nuestros cuerpos Hoy es no realidad, confieso que me gustas El tiempo nuestro es ya, te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Pa' mi, pa' mi, pa' mi